Deja de dar vueltas, deja de tener frío en este invierno, deja, basta, subiste al cero kilómetro que estabas esperando. Lo único que tenés que hacer para acceder a estos 15 vehículos adjudicados es mandar la palabra Sebastiani al 1919 o bien a partir de mañana empezá a venir a la avenida Independencia el 4070, que esta es tu oportunidad. No des más vueltas. Muchas gracias, buenas noches.